Pensé que el matrimonio era una relación de vida en común. Entonces, ¿no es el matrimonio una relación de vida en común? ¿Están viviendo separados? Hay algunos matrimonios así, lo sé, pero... En primer lugar, debemos entender por qué estamos formando una relación. Ahora mismo, esto en tu idioma... El occidente se ha filtrado demasiado en tu idioma porque en algún lugar de tu mente, si pronuncias la palabra relación, solo estás pensando en relaciones basadas en el sexo. Así no es como ha sido en este país. Cuando decimos relaciones, en este país pensamos que tenemos una relación con nuestros padres, nuestros amigos, nuestras hermanas, nuestros hermanos, todo tipo de relaciones. Pero si vas a Occidente y dices una relación, significa una relación basada en el cuerpo. Primero dejas esa idea. Las relaciones pueden ser en muchos niveles diferentes, ¿no es así? ¿Por qué estamos haciendo que solo una relación en particular sea tan importante contra la otra? Sí, también es una relación importante. Pero no contra la otra, ¿no es así? Pero ahora mismo, lentamente, estamos construyendo esta ideología occidental de esta relación contra el resto. No tiene por qué ser así. La razón por la que en este país... Ya sabes, los matrimonios han sido muy estables, no siempre porque dos personas se llevan muy bien. No siempre. Porque cuando se casaron, unos pocos miles de personas se casaron con ellos. La novia y el novio eran un pequeño aspecto del matrimonio. Había muchas otras personas involucradas. Ahora sí tienes que romperlo, tienes que romperlo en todos los niveles. No puedes romperlo. ¿Sabes? Tu padre y su padre, o tu padre y el padre de ella pueden estar teniendo una amistad tan maravillosa. No puedes romperla ahora. Aunque quieras romper con tu esposa, no puedes hacerlo porque toda la familia se ha unido de muchas maneras. No se trata solo de dos personas. ¿Es esto bueno o malo? Mira, en el curso de vivir juntos, la gente, hoy te has metido en algún tipo de situación por la noche. Hoy has pensado, esto es todo, no quiero ver tu cara de nuevo, se acabó. Pero mañana por la mañana estás de nuevo enamorado. ¿No te ha pasado esto cualquier número de veces? Sí. Si hay un montón de gente a tu alrededor, esa noche cuando vino ese sentimiento que no quiero volver a ver tu cara, en ese momento si empacas y te vas, se acabó. No puedes volver mañana por la mañana. Pero ahora hay un montón de situaciones que no te puedes ir. Te quedaste mañana por la mañana, todo es maravilloso. Desafortunadamente, la mayoría de los seres humanos siguen siendo así, ¿no es así? No pueden ser tan conscientes y cada día pueden manejar todo maravillosamente. Así no es como va la vida, ¿no es así? Cosas feas suceden, ¿no es así? En las relaciones hermosas, ¿no ocurren? Incluso en la mayoría de las relaciones hermosas están ocurriendo incidentes feos, ¿no es así? Para sostener esos momentos de fealdad, necesitas un sistema de apoyo. Si hubiera solo dos idiotas allí, se romperían. Así que una vez que los niños vienen, se hace un poco más difícil. Pero antes de eso, todos los demás son importantes. Así que, ¿qué es esto nuevo de vivir en común, en convivencia y el matrimonio? Así que lo que estás diciendo es, me iré cuando me dé la gana. Eso no es bueno para nadie. Esta es una enorme carga para la conciencia humana. No hay seguridad emocional. Creo que los Estados Unidos de América, hace poco, me dirigí a un grupo de personas, hace una semana, y les decía, una gran razón, ellos estaban hablando del colapso económico, ¿por qué no somos productivos? ¿Por qué es que esto ha sucedido? Dije, una cosa importante es que no hay seguridad emocional para el hombre y la mujer. Tú sales. Cuando vuelves, no sabes si tu hogar estará allí o no. No sabes si tu esposa estará esperando o no. Esto está ahí en la mente de la mayoría de la gente, por lo menos en el 50% de la mente de la gente. Con este nivel de inseguridad, tu marido va a la oficina, no sabes si volverá o se irá con la secretaria. Cuando esta inseguridad emocional está ahí, no puedes concentrarte en nada. Las personas no pueden ser productivas cuando no hay una situación emocional estable para ellas mismas. Aquí arreglamos el matrimonio de tal manera que no importa lo que pase, no puedes romper esto. No importa las estupideces que hagas, aún tienes que volver a ese lugar que te da una cierta sensación de seguridad. Puede que haya mucha fealdad en la situación, pero aún así hay una estabilidad en la que puedes centrarte en lo que estás haciendo. Así que cuando dices matrimonio contra vivir en común, ¿qué es eso? Sin compromiso quieres vivir en común. Eso es todo, ¿no es así? No quieres vivir de forma comprometida. No creo que vivir juntos sin compromiso sea algo bueno. Ni que exista... No digo que el matrimonio signifique que algún puyari tenga que venir a decir un mantra por ti, pero debe ser una relación comprometida. Si no hay compromiso, no hay un verdadero sentido de respeto cuando hay intimidad. También debe haber respeto por el cuerpo de la otra persona, la mente y todo, ¿no es así? Cuando dices, no estoy comprometido contigo, cuando me dé la gana, me iré. No hay ningún sentido de valor y respeto por la otra persona, ¿no es así? Así que el matrimonio no es algo que está sucediendo de un cuento de hadas ni está sucediendo en el cielo. Es solo una declaración de compromiso, de que estoy contigo, ¿no es así? Si estás en contra del compromiso, no, no creo que hacer eso sea algo bueno. No traerá la estabilidad que estás buscando de esa relación. Si solo buscas placer, depende de ti. Pero si buscas una situación estable, requiere compromiso. Sin compromiso no hay situación estable. Así que el matrimonio no es llevado a cabo por alguien. Eso es solo por razones sociales. El matrimonio es entre dos personas donde hay un sentido de compromiso. Estoy contigo, ¿no es así? Ya sea si pasamos por una ceremonia o no pasamos por una ceremonia. Podría ser una elección. Pero no creo que haya una elección sobre si estamos comprometidos el uno con el otro o no. Entonces nunca conocerás la alegría de estar juntos. Siempre será un cálculo. ¿No es así? Siempre será un cálculo. ¿No es así? ¿Qué puedo obtener de ti? ¿Qué puedes...? Una vez que hay, ¿qué puedo obtener de ti? Una relación no puede ser hermosa. ¿Qué puedes obtener de ti? Gracias.